A continuación, Hoy en la Cocina. Buenos días, bienvenidos a Hoy en la Cocina. Hoy vamos a preparar unas deliciosas tortillas de choclo. ¿Para qué? ¿Por qué? Pues les voy a dar algunas sugerencias para acompañar la famosa y tradicional Fanesca porque estamos cercanos a Semana Santa y obviamente vamos a consumir esa deliciosa Fanesca que es por nuestra tradición. Así es que yo les voy a dar algunas opciones para acompañar la Fanesca ya que la Fanesca es muy contundente, tiene muchos granos y tiene muchos ingredientes que van a ser suficientes para una comida. Pero a veces queremos un segundo plato o queremos quizá en la media mañana un tentempié o en la tarde tomar con cafecito unas tortillas de choclo. Pues yo les voy a enseñar a hacer hoy esas tortillas de choclo. Vaya, tomen papel y lápiz para que apunte los ingredientes de esta receta. Como les voy a dar la opción de que ustedes tomen estas tortillas de choclo con algo de chocolate caliente, puede ser, ¿no es cierto? O con un cafecito, pues esta vez vamos a preparar un chocolatito caliente para que usted disfrute de esas tortillas de choclo. Así es que bueno, ya tienen donde apuntar. Pues mire, para la receta voy a utilizar choclo tierno que tengo por acá ya desgranado que es retirado de su base, ¿no es cierto? Tengo por acá mantequilla, tengo también un huevo, tengo anís que nada más me va a servir para perfumar y tengo algo de almidón de maíz o maicena. ¿Para qué? Para darle un poquito más de consistencia cuando la preparación esté muy líquida. Así es que es opcional. Además, a nuestra masa vamos a agregarle algo de quesillo rallado. También pueden utilizar queso fresco rallado si no tienen quesillo. O queso fundente también, queso mozzarella, mezclado con queso fresco. Les va a ir bien también como para darle un toque más moderno, diferente. Y también voy a utilizar algo de azúcar y sal. ¿El azúcar para qué? Pues para darle ese toque más dulzón. Si ustedes tienen choclo tierno dulce, pues pueden obviar el azúcar. Van a probar ahí para ver si necesitan azúcar, pues la ponen. Y tengo por acá algo de manteca de cerdo para freír y dorar mis tortillas de choclo. Para acompañar estas tortillitas, yo voy a hacer mi chocolate caliente, como les decía. Y tengo por aquí chocolate, tengo azúcar y por supuesto tengo algo de leche. ¿Por qué tengo la leche por acá? Pues porque voy a utilizar un poquito de leche para mis tortillas y también el resto de la leche para mi chocolate caliente. Así es que ya tiene apuntados los ingredientes, pues vamos a empezar a preparar. ¿Cómo voy a empezar? Yo tengo por acá mi choclo que voy a colocar en la licuadora. Pero ¿con qué líquidos voy a tomar en la licuadora? Pues voy a diluir en una sartén pequeña la mantequilla. No mucha, vamos a agregar un poco nada más. Y vamos a ayudarnos con este líquido de la mantequilla para disolver, para triturar, mejor dicho, nuestro choclo. Además que tengo por ahí también un huevo que me va a aportar con humedad. Y también voy a utilizar algo de leche. ¿Qué voy a hacer con esa leche? Pues miren, mientras yo diluyo la mantequilla, voy a calentar un poquito nuestra leche. Nada más un poquito. No quiero mucha leche porque yo tengo suficiente líquido ya en el huevo. También con la mantequilla y por supuesto el choclo que es tierno, ¿no es cierto? Así es que la leche, en este caso, para lo único que me va a servir, si ustedes se fijan, es para perfumar mis tortillas con algo de anís. Yo voy a infusionar ahí en esa leche el anís y les voy a dar dos opciones. Una que nada más ustedes utilicen esa infusión y retiren los pedacitos de anís. Otra que utilicen con todo y los pedacitos de anís. ¿Qué tipo de anís? Anís de castilla, anís español, este anís larguito, porque tenemos dos tipos. Hay también anís estrellado, pues no es el anís para esta preparación. Ya está caliente la leche, entonces yo voy a colocar el anís. Nada más para que se perfume. Como está caliente, yo nada más ahí voy a infusionar. ¿Cómo se infusiona? Pues se calienta, en este caso, la leche o el agua de infusión y se apaga el fuego y se tapa. Tres minutos y está infusionado. Yo mientras tanto voy a colocar por acá mi choclo. Voy a ir por partes para que la licuadora me ayude. Pueden utilizar una licuadora, un procesador de alimentos, lo que ustedes tengan a la mano. Voy a agregar la mantequilla disuelta para que ese líquido me ayude. Bien, tengo por acá también un huevito que voy a cascar y voy a colocar en la licuadora. Bien. Voy entonces a colocar aquí y voy a empezar a licuar antes de colocar el queso, la maicena. Pongo un poco de sal. Si quieren pueden poner ya un poco también de pimienta. Puede ser pimienta blanca para que no se note mucho. Todavía no azúcar. Vamos a probar primero a ver cómo está. Mientras tanto voy a licuar. Perfecto. Miren cómo está la textura. Es una textura buena, pero es todavía un poco líquida. Entonces vamos a ponerle un poco más de choclo. Y ahí vamos a poder ir triturando poco a poco. Si ponemos todo el choclo en un solo momento, pues va a ser más difícil triturarlo. Bien, ahí se va quedando un poco. ¿Cómo se va quedando? Yo voy a aprovechar ya mi leche que tengo infusionada. Y como les decía, aquí puedo cernir y quedarme sin los pedacitos de anís o colocar con todo. Yo voy a colocar con todo, pero nada más un poco. Para luego al final dejar ese anís entero porque acá se va a triturar. Vamos a apagar y volver a prender para poder ir moviendo un poquito. Perfecto. Perfecto. Cuando empieza ya como a licuarse espontáneamente, yo voy, mientras licúo, agregando más choclo. Si es que miren lo que voy a hacer. Vamos a poner en una velocidad más alta. Perfecto. En este punto me pide más líquido. Vamos a agregar el resto de la leche. Y listo. Perfecto. Ahora, ¿qué me falta agregar? Pues me falta agregar todavía el queso y me falta también el almidón de maíz o la maicena, ¿no es cierto? Que nos va a ayudar para tener más consistencia en nuestras tortillitas. Perfecto. Vamos a poner quesito en la mitad. La otra mitad vamos a ponerle luego para que se queden los pedazos grandes. Y yo quiero aprovechar este momento para darles una recomendación. ¿Quiere nutrirse bien? Tiene que asesorarse con los expertos. Julio César, cuéntanos con quién. Roxana Dávila Escudero, tratamiento nutricional que cuenta con un plan de alimentación realista, adaptado a cada paciente donde se incluyen alimentos claves al alcance, más alimentos de su agrado, enfocado en la prevención y curación de distintas enfermedades, alimentación para cada etapa de vida, deportistas, vegetarianos. Roxana Dávila Escudero, licenciada en nutrición y dietética. Muchas gracias por esa importante recomendación. Ya sabe usted que si quiere nutrirse correctamente y quiere estar saludable, pues tiene que ir donde los expertos. Y quién mejor que Roxana Dávila Escudero. Así es que bueno, miren que yo ya tengo acá licuados todos mis ingredientes. Y lo que me hace falta es sazonar con algo de azúcar, si es que yo necesito, yo ya lo probé y necesito una pequeña cantidad de azúcar nada más para que esté dulzoncito. Eso ya va de gustos también. Si a usted no le gusta pues que sea dulce, simplemente omite el azúcar. Perfecto. O sea, muy dulce, ¿no? Porque de hecho, el choclo tierno es dulzón. Vamos a mover un poquito para ayudar. Y vamos a licuar. Un poquito más y listo. Perfecto. Muy bien. Yo voy a colocar mi masa en mi bowl. Y listo. Para mezclar con el resto del queso y empezar a hacer mis tortillas. Muy bien. Yo quiero darles una pequeña recomendación. Así es que póngale atención al siguiente tip. Tip de cocina. Si necesitas agregar más aceite cuando estés salteando, ponlo en el borde de la sartén para que cuando llegue a los ingredientes que estás cocinando, ya esté caliente. Este Facebook nos ha escrito Arnaldo Terán. Hola, felicidades por su programa. Quería sugerirles que preparen cheesecake de Oreo. Gracias y sigan adelante con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias Arnaldo por ese hermoso mensaje. Seguro que prepararemos ese cheesecake para ti, para que tú puedas prepararlo con tu familia. Gracias por ese cariño y por supuesto estamos aquí con la ayuda y gracias de Dios. Así es que muchas gracias por tu mensaje. Perfecto. Seguimos preparando pues nuestra receta y miren que yo tengo acá ya la masa que he triturado. Recuerden que tengo acá el choclo, tengo sal, tengo pimienta, azúcar, tengo también el queso, maicena y tengo un poco de leche infusionada con anís. Así es que esos son los ingredientes que yo he licuado acá y procesado para que estén a punto. Miren que yo voy entonces ahora a colocar un poco de manteca de cerdo. Usted escoge qué tipo de grasa va a utilizar. En este caso pues yo escogí manteca de cerdo, es un poquito más tradicional. Pero si ustedes quieren pues pueden utilizar mantequilla, pueden utilizar aceite normal, les va a ir muy bien. Aceite de oliva no les recomiendo porque van a tener un sabor un poco fuerte y nosotros queremos pues que tenga un sabor más a choclo. Vamos a colocar entonces nuestras tortillitas y que nos demoramos en freír esto unos 5 minutos, quizá 2 minutos y medio a cada lado, si es que es poco tiempo. Perfecto, vamos entonces, la porción de su tortilla pues usted escoge el tamaño que quiere preparar y simplemente coloca al fuego. Ahí, vamos a poner unita más por acá. La porción que ustedes quieran pues, el tamaño que deseen consumir. Perfecto. Como les decía en el tip, ¿no es cierto? Si les hace falta algo de grasa pues ustedes van a tomar y van a poner por los costados del sartén para que primero se caliente antes de bajar a su receta. Muy bien. Vamos a estar ahí atentos para cuando esté dorado en un lado y entre tanto yo voy, yo tengo por acá algo de agua hirviendo y yo voy a colocar a baño María mi chocolate para realizar mi chocolate caliente. Miren, miren como se va a diluir aquí el chocolate. Quédense mirando aquí el chocolate un momento para que se fijen que el chocolate se derrite siempre desde adentro hacia afuera. Si es que ustedes van a mirarle siempre así, pero no significa que no sea disuelto porque va a estar incluso ahí con su forma, pero va a estarse derritiendo por dentro. Esos que tienen que estar pendientes de que no vaya a quemarse. Es muy delicado. Miren que acá tengo ya mis tortillas y voy a darles vuelta. Miren ese dorado riquísimo que tenemos. Eso es gracias también a la manteca de cerdo. Eso es. Ustedes podrían hacer estas tortillas en tiesto. Van muy bien, muy muy bien y salen ligeramente más secas en la parte exterior y conservan su jugosidad en la parte interior. Yo agrego un poco más de manteca. ¿Qué es lo que me va a ayudar en este caso la grasa? Pues a dorar la parte exterior ya que se vuelva más crocante, crujiente. Perfecto, vamos a dejar ahí que se doren un poquito. Y miren que no puedo perder de vista mi chocolate porque se diluye rápido. Miren ustedes como ya se está diluyendo. Esta es otra alternativa para hacer el chocolate de taza. Pues ustedes pueden elaborar también directamente al fuego, pero con cuidado de que no se vaya a quemar. Yo tengo por acá una ollita y voy a calentar la leche para que no haya un shock térmico ahí con el chocolate que está caliente. Vamos a colocar la leche, a entibiar nada más un poco. Y listo, miren que no vamos a perder de vista nuestras tortillas. Tengo entonces mi chocolate disolviéndose por acá, baño María nada más. Apago el fuego. ¿El baño María cuál es? Ustedes ponen a hervir una olla con agua, apagan y colocan un bowl con el producto que quieran calentar o en este caso derretir, que es el chocolate. Nada más con el vapor del agua, esto se debe derretir. Es suficiente calor para que se diluya. Si ustedes dejan que el fuego prendido, pues puede ser que se queme, así es que tienen que tener mucho, mucho cuidado. Muy bien, voy entonces a sacar mis tortillitas, ya tengo doradas a los dos lados. Voy a sacar siempre sobre un papel absorbente. Tengo a la mano. Me demoré no cierto ni cinco minutos, vamos a hacerla rápidamente. Y aquí voy a agregar un poco más de manteca, una pequeña cantidad, para seguir friando mis tortillitas de choclo. Vamos a mover, porque siempre se separan un poco los ingredientes. Y vamos a irle dando la forma. Yo podría hacer incluso una torreja grande, una tortilla grande aquí. Y va a salir riquísimo. Como para hacer una pizza con base de tortilla de choclo, una alternativa diferente, ¿no es cierto? Más criollita, más contundente también. Perfecto. Muy bien. Miren que les voy a dar aquí una recomendación. Si, por ejemplo, usted es alérgico al gluten, ¿no es cierto?, que tiene o contiene la harina de trigo, pues usted puede hacer una base, como les decía hace un momento, de maíz, como está acá el choclo, porque el maíz no tiene gluten, entonces ustedes podrían tranquilamente elaborar, como les decía hace un momento, una pizza o una base de masa que ustedes quieran y no puedan consumir la masa normal de pizza, pues pueden hacerla con choclo, así, a manera de torreja, es una buena opción. Muy bien. Yo voy a apagar la leche que nada más he calentado, acá, y vamos a agregar poco a poco a nuestro chocolate, primero la mitad, y vamos a ir disolviendo. Esta es una alternativa un poco más moderna al chocolate de taza, que nosotros hacemos normalmente, ¿verdad? Que hay que batirlo bien, 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 bien. Yo puedo, inclusive, aquí ayudarme con mi batidor de alambre y le damos un toque también más moderno, porque, bueno, nosotros normalmente hacemos con cuchara de madera, pero para ayudarme a que se disuelva más rápido el chocolate, voy a hacerlo con un batidor de alambre en esta ocasión. Ustedes no se preocupen, el batidor de alambre no va a darle ni diferente sabor ni nada, siempre y cuando ustedes utilicen, por ejemplo, este batidor con un bowl de acero inoxidable. Si es que es aluminio, el aluminio se desprende, así es que tengan mucho, mucho cuidado. Perfecto. Muy bien, ¿cuánto tiempo me demoro haciendo este chocolate? Pues, también cinco minutos, rapidito. Nada más, yo me demoro por estar explicando, pero si ustedes hacen cuenta del tiempo. Cinco minutos, nada más caliento un poco la leche, disuelvo el chocolate y mezclo acá las dos cosas. Riquísimo. Vamos a dejarle ahí que esté caliente y vamos a probar. Si ustedes están trabajando con chocolate amargo, pues, van a agregar azúcar. Si el chocolate es semi amargo, van a ir probando ahí de acuerdo a su gusto, lo que ustedes quieran. Así es que, bueno, es muy fácil y muy rápido. Miren que yo lo voy a dejar ahí reservado a ese chocolate caliente, riquísimo. Antes de colocarle el azúcar, pues, yo voy a dejar ahí que se mezclen bien estos ingredientes. Miren estas tortillitas, los lindas que se ven. Voy a dejar que se doren bien en un lado para poderles dar la vuelta. Y, mientras tanto, les voy a dar una importante recomendación. Si quiere verse bien, pues, vaya a Esbet Nadia, Julio César, cuéntanos. Analía, una recomendación que nos viene bien a todos. Esbet Nadia, centro de belleza con más de 35 años de experiencia, ofrece servicios para el manejo de tu imagen de manera integral, mediante el cuidado del cabello, uñas, piel y cuerpo. Encuéntranos en Avenida del Estadio 433, de 7 horas 30 a 20 horas, o reserva tu cita al 288-0106. Síguenos en Facebook, en Esbet Nadia, Ecuador. Muchas gracias, Julio César, por recomendarnos a dónde ir cuando queramos vernos bien. Miren, ya di la vuelta a estas tortillitas, también doraditas, a un lado, pues, voy a dejar que se hagan igual al otro lado, y las retiro en papel absorbente. Usted se perdió un detalle de la receta, pues, tome papel y lápiz, que ahora le voy a dar los ingredientes. Tortillas de choclo Ingredientes 4 choclos tiernos 1 cucharadita de mantequilla 1 huevo 2 cucharadas de leche Anís al gusto 1 cucharadita de almidón de maíz 1 taza de quesillo Sal y azúcar al gusto Y manteca de cerdo cantidad necesaria Para el chocolate caliente Medio litro de leche 1 taza de chocolate amargo rallado Y azúcar al gusto Y volvemos, estamos listos ya con nuestras tortillas y nuestro chocolate caliente para hacer el montaje de nuestro plato que voy a lavarme mis manos para poder hacer el montaje de mi plato Es importante que ustedes miren con qué acompañar siempre y en qué ocasión brindar, pues, estas tortillitas Yo les voy a dar hoy la opción de hacerla con un chocolate caliente como les decía Pero si es que ustedes nada más quieren hacer el acompañamiento de la fanesca que es la recomendación que yo les doy el día de hoy pues ustedes nada más van a servir las tortillitas con un ají, puede ser, ¿no es cierto? Que va a ir muy, muy bien Perfecto, yo voy a colocar mi chocolate en una jarrita para facilitarme el colocar en el recipiente Listo Muy bien Entonces vamos a colocar en una tacita ¿Usted se perdió algún detalle de la receta? No se preocupe porque usted puede mirarnos en nuestra página web www.telerama.es Además de escribirnos sus preguntas, comentarios, sugerencias o dudas a nuestras redes sociales en Facebook Hoy en la Cocina y en Twitter Hoy Cocina Arroba Hoy Cocina S Además usted puede comunicarse con nosotros a los números telefónicos que aparecen en pantalla y siempre estamos encantados de atenderle y de sobre todo despejar sus dudas y complacerlos en lo que ustedes quieran aprender a cocinar Vamos a colocar por aquí en una tacita chocolate calientito Perfecto Voy a poner por aquí Voy a ponerle también algo de canelita riquísimo les va a ir muy bien Y voy a acompañar con unas tres tortillitas vamos a ser generosos Porque para tanto chocolate nosotros tenemos que tener con que acompañar ¿Verdad? Listo Perfecto Muy bien Muy bien Listo Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y vaya tomando nota y vaya guardando todas estas recetas porque al final vamos a tener una sorpresa en la elaboración de la Fanesca para que usted pueda ir haciendo todas las elaboraciones día a día porque es larguita pero deliciosa así es que espero que les haya gustado mucho la preparación de hoy y que nos veamos el día de mañana Esa month Esa month Esa month Esa month